Me cago en la puta Yo soy quien da las órdenes aquí ¿Y bien? ¿Quién fue? Oh, fui yo, coronel Que aún no te has enterado bien de la historia del pepino La tengo cebollona Oh, coronel, perdone usted, pero necesito su ayuda Ahora me voy de guarras Pero es una emergencia, coronel Debemos encontrar al niño mona de mierda El niño mona a ese que le den por culo en el cubín Oh, qué interesante Pues, mira ahora que lo dices Pues sí, coronel Bien, ahí debe quedarse Y ahora si no les molesto debe... Me voy de guarras al Machu Picchu con el Charlie Usted no me ha entendido, coronel El chico huyó Se fue al New Cabana Qué sabrosura Disciplina Y el pepino antes que nada Pero Shirkhan no tardará en encontrar su pista y seguirlo ¿Ah, sí, Shirkhan? El pelos Eso no puede ser El viejo Shirkhan se encuentra ahora muy lejos de aquí Pero me voy de parranda a ver si en pepino a cualquier peluquera Esto es ya demasiado No lo soporto más Yo soy tu loba Así que nada de cargameleadas ¿La loba? ¿Pero tú no eres aquella perra que me...? Olvida eso Explícale la historia del pepino a nuestro hijo Y que se entere ya de lo golfo que eres ¿Tu hijo? El puto hijo bastardo este El cabrón es un burillero Sí Y encima huele a queso Más bien, huele a mi conejo La cuestión es que te gustan demasiado las perras Ahora me estás recordando al capítulo 2 Qué grandes finuras Papi El niño y yo somos amigos Se lo trillarán cuatro perras gitanas Además, jugarán con su cuca y le dejarán más seco que un garbanzo ¿Pero qué coño dice este bastardo? A mí me la suda esa mona Que lo trinque en vivo en ese putiferio de mierda Como me apesta el chirri Esto me recuerda a Así es como conseguí tirarme a una panchita en la plaza del pepino Mientras mi hermano hablaba por el móvil Me convertí en el violador del chumino lila Era verde Ahí viene Otra vez con la historia del chumino Un día estábamos mi hermano y yo con un pedo brutal en el bembé Con unas perras mexicanas que olían a guacamole El chumino El chumino era de color lila Yo le dije que me comería el pepino y La del rayo relampagueante Nunca os deberíais fiar del tranquila Yo te aviso porque las guarras te la juegan Por culpa de una guarra me lecé la cara La boca Otra vez con la historia del rayito Un día estaba yo en Cornellá Que era San Juan Con una perra que me comía el pepino No me lefes No me lefes en mi cara Yo le dije que se lo tragara pero no me hizo caso y me La historia del penhermoso Resulta que una zorra tetuda me enganchó por banda en mi coche Le metí mi cuca en la cuneta Y hoy en el carrer furra Otra vez con la historia del penhermoso Me pidió que le ordeñase las peras como una puta vaca Y luego me dijo que tenía un pene muy hermoso Que dios aquellos Penhermoso Penhermoso y sus ferreros Así es como me llaman desde entonces en el ritmo Es hora de pirarme de esta historia Pero no sin antes cantar una canción finísima Dale, pelos Y la pata Nada que nada Sin parar Buscando peces Coloraditos Para comerme los todititos Cua 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 Soy un pato Me voy de aquí Que esto es una gitanada Penhermoso y sus ferreros Que divertido Y ahora voy a decirle al Saga Que ya he encontrado al niño mona ¡Malo! ¡Muy bien! ¡Está la! ¡Aquí! Yo puta, ¿qué dices? ¿Qué le pegas? ¡Vencio un cartón de nieve! ¡Vencio un cartón de nieve! ¡Vencio un cartón de nieve! ¡Corre! ¡Lanado! ¡Vencio un cartón de nieve! ¡Vencio un cartón de nieve! Oh, ya déjame. Suéltame. ¿No te gusta el reggaeton? ¿Tampoco el pollo al chilindrón? Pues chupa mi enorme y abultado pollón. Solo debes escuchar mi reggaeton. Nada de eso. Ya sé lo que tratas de hacer. ¿Lo sabes? Digo, no me tienes fe. No. Entonces nada puedo hacer para ayudarte. ¿Tú quieres ayudarme? Seguramente. Yo podría indicarte el camino hacia el New Cabana. Donde las cerdas. ¿Y cómo lo harías? Yo tengo mis propios recursos secretos. Pero antes, debes confiar en mí. Yo lo que quiero es irme de Guarras. Y tienes mucha razón. Pero antes deberías comerte un Frankfurt o unas patatas fritas con cachechete. Siempre quieres que te invite, Cacho Gitano de los Huevos. Confía en mí. Solo en mí. Ven acá. Y confía en mí. Y suelta la pasta. Dormirás. Yo velaré. Junto a ti. Rondaré. Ya te está dando sueño. Te voy a dejar sin un duro. Poco a poquito. El sueño. No. Resistirás. Unas patatas. Simples. Confía en mí. Y solo en mí. Duerme ya. Y confía en mí. Joder, ¿quién me estará tocando la polla? Enseguida abajo... ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es? Soy yo, Shir Khan Y vengo a robar carteras, que no hay pasta pa' comer el pelos Qué agradable sorpresa Sí, ¿verdad? ¡No está bien, chico! ¡Qué perra!